Bienvenidos a otro podcast innecesario, el podcast más inconsistente del mundo, pero pues qué le vamos a hacer, aquí andamos. Y pues bueno, para el día de hoy tenemos mucha noticia de que su farándula, de que su Hollywood, de que su cine y demás, así que pues vamos a empezar con la primera. Y es que el novio de Taylor Swift, Travis Kelsey, se lanza a Hollywood. Así es, el famoso jugador de la NFL, mejor conocido como el novio de Taylor Swift, está dando un salto a la gran pantalla. Y se une al elenco de la comedia de acción de Lionsgate, titulada Los Cannons. Aquí vemos a Kelsey en un papel súper novedoso del típico policía que llega y se tiene que aliar con otro policía que no se caen muy bien y terminan salvando al mundo del crimen, ya saben, ¿no? Qué novedad. La película promete ser una mezcla explosiva al estilo de Bad Boys o de Arma Mortal, como era de esperarse. Y además Kelsey no solamente va a actuar, sino va a estar involucrado también ahí en la producción, ahí metiendo su manopla. De la mano con Chad Stahelsky de John Wick. A ver si es cierto. ¿Podrá el deportista convertirse en el nuevo héroe de acción de Hollywood al estilo La Roca o John Cena? Ya lo veremos, ¿tú qué opinas? Y bueno, en otras noticias también de Hollywood, es oficial. Ben Affleck y Jennifer Lopez se divorcian. ¡Por fin! ¿Quién no vio venir el divorcio de J-Lo y Ben Affleck? Después de años de altibajos y una cara de sufrimiento eterno que se cargaban, pues la pareja decidió decir bye, por fin. Y es que cada que los capturaba un paparazzi ahí por la calle parecía que venían de un velorio. Y de acuerdo con lo que informó TMZ, la cantante le pidió el divorcio al actor el 20 de agosto de 2024, lo que no es coincidencia, pues justamente es la misma fecha cuando hace dos años se casaron en Georgia. Y es que ni el guionista de La Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto drama. Pero bueno. Y es que esta no es la primera vez que estos dos decidieron decir adiós, ya que allá por el 2004 rompieron su compromiso justo antes de decir acepto. Dijeron, aquí se rompió una jerga y todos se van a la b***. Pero volvieron a intentarlo en el 2022. Pero bueno, en palabras no comunicadas, dijeron, nos amamos mucho, pero no pudimos hacer que funcionara. Clásico. Y en otras noticias muy interesantes también salió un artículo de cuánta lana tiene Donald Trump. Donald Trump, este individuo conocido por odiar mexicanos y por haber sido el presidente de Estados Unidos, ha generado una considerable riqueza a través de una combinación de bienes raíces, entretenimiento y marcas de lujo. Sus negocios van desde la organización de Miss Universo hasta la gestión de propiedades y campos de golf de alta gama. Todo eso complementado con los ingresos de sus libros, criptomonedas y otras cosillas por ahí. Actualmente genera ingresos de las siguientes fuentes. Libros y regalías, incluyendo el famoso libro El Arte del Acuerdo. Campos de golf y propiedades que generan millones anualmente. Ingresos de actuación. Y sí, lo escuchaste bien. Actuación. Gracias a su afiliación al sindicato de actores, recibe una pensión anual considerable gracias a apariciones que ha hecho en diversas series, programas y otros medios. Una de las que tengo más en mente es cuando salió en Mi Puro Angelito. Además declaró que su fortuna incluye más de un millón de dólares en criptomonedas y hasta 250 mil dólares en lingotes de oro. También reporta tener más de 114 millones en acciones en su red social, Trot Social. ¿Quién conoce esa red social, güey? Pero no todo es miel sobre hojuelas. Trump enfrenta varios juicios que amenazan con mermar su fortuna. Además de los costos legales, se enfrenta a una sentencia civil por fraude de 454 millones de dólares. Ándele, por andarle jugando al verga. Sáquese aquí, pinche ruco. Pero bueno, en otras noticias, Joaquin Phoenix se va a la lista negra de Hollywood. Sí, otra noticia de Hollywood. Y es que Joaquin Phoenix, reconocido por su intensidad en la pantalla y también fuera de ella, ha provocado una ola de indignación en Hollywood tras abandonar una producción que estaban empezando ahí de la mano con Todd Haynes. Este incidente ocurrió justo antes del inicio del rodaje programado en Sonora, acá en México. Sí, claro que sí. Los desplantes de Phoenix no solamente han desencadenado preocupaciones logísticas, sino también una considerable frustración entre los productores y otros involucrados en el proyecto. Y según fuentes del Hollywood Reporter, se están considerando acciones legales contra Phoenix. Citando no solo el impacto inmediato en la producción actual, sino también su comportamiento en proyectos anteriores. O sea, se sabe que es higarillo. Dentro de la comunidad de productores ha surgido una propuesta de incluir a Phoenix en la lista negra de Hollywood. Y esto debido a incidentes similares anteriores en donde Phoenix amenazó con abandonar la producción en la película Napoleón, a menos de que se hicieran cambios en la dirección del filme. Y a ver, podemos entender que Joaquin Phoenix sea un gran actor y que ha interpretado grandes papeles en películas como Joker, Gladiador, Hair, entre otras, pero eso no le da derecho de ser inmanable. No lo sé, ¿ustedes qué opinan? Pero bueno, y para finalizar esta bonita edición del podcast del día de hoy, ¿cuándo se lanza el nuevo iPod 16? Estamos a la vuelta de la esquina del mes oficial de Apple. Y todos obviamente están con los ojos puestos en el lanzamiento del nuevo iPhone 16. Tradicionalmente, Apple revela sus nuevos iPhones en la primera quincena de septiembre. En años anteriores, los eventos se llevaron a cabo el 14 de septiembre, el 7 de septiembre, también el 12 de septiembre, casi siempre en martes. Y este año, todo apunta a que puede ser el martes 10 de septiembre para el gran evento. Sin embargo, habrá un debate electoral entre nuestro amigo Trump y Kamala Harris programado para el mismo día. Lo que podría mover el evento para el 11 de septiembre, o también, pero menos probable, podría aplazarse hasta el 16 de septiembre. Así que ya saben, todos los amantes de la marca de la manzanita, preparen sus billeteras porque el iPhone 16 está próximo a estrenarse. Y promete traer cosas interesantes, incluida la inteligencia artificial, que ya no hace tan pendejona a Siri. Pero bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y estar pendiente de las redes sociales para más noticias y cosas interesantes. Nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias!